Hola gente como estan y bienvenidos a un nuevo video para ustedes Bueno como les conté ayer que les traje la primicia sobre una noticia de Free Fire que fue una bomba La verdad creo que fui uno de los primeros en subir esta noticia para todos ustedes En el cual lo que yo había dicho en el video de ayer sobre los cambios en Bermuda Había dicho que no sabía si era verdad Y bueno gente esta confirmado lo que les conté ayer En este caso se los voy a detallar mejor Les voy a decir mejor los cambios que en el video de ayer Y finalmente se confirmó Hay que ver si junto a estos cambios en el mapa Bermuda Si se vendrá una actualización junto a mas cosas Muchas veces se vienen actualizaciones que son digamos No solo meten una cosa o un cambio Se vienen con otros con armas o personajes y distintas cosas Así que hay que ver eso Hay que ver si en estos días empiezan a subir novedades Porque esta confirmado sobre los cambios en el mapa Bermuda Y bueno estos cambios se van a hacer porque Hay un sector en el mapa que les voy a mostrar ahora En el cual no va tanta gente Y hay como que no hay tantas casas en ese sector Entonces ahí habrá una nueva zona Y también en el en la en factory Habrán cambios que también se los voy a mostrar en este video Bueno vamos a empezar con la nueva zona Que se va a llamar Bullseye Se va a llamar como les conté ayer Bueno va a ser Esta zona va a estar Por Shipyard Y Waterfront ¿Por qué? Porque en Waterfront Hay como Como que no hay tantas casas Como que no hay tantas diso Y entonces quieren poner una nueva zona Para Para que la gente vaya Porque en ese sector Es No va tanta gente Casi nadie O O Si no van a campear Algunos Entonces van a poner Esta nueva zona Que me parece No Está al lado de De Shipyard Está ahí al lado Este Este sector de Waterfront No sé si lo van a sacar A Waterfront O si Lo van a poner al lado A la nueva zona Me parece que lo van a sacar Si Si no estoy errado Y van a poner la nueva zona Bullseye Así que Por esta Por esa razón Es la cual Se va a venir Una nueva zona Por la razón En el cual No va gente Bueno En esta zona Hay dos casas Que ustedes también Lo van a estar viendo En pantalla Porque le voy a estar Mostrando fotos De la nueva zona En esta nueva zona En este nuevo sector Las casas centrales Son como Las que están En peak Son Iguales Luego hay como Una Casa O no es tan Casa Alargado Como que es Un túnel Como Me parece que hay Uno así Alargado En el mapa Purgatorio Así que Seguramente Este bueno Seguramente Este buenísima Esta nueva zona Free Fire Lo hace Para que la gente También vaya A ese sector Que no iba tanto Que no va tanto Ahora en este momento También se van a hacer Cambios en Factory Bueno Ahí le va a estar Apareciendo En pantalla Y el cambio Es que No va a estar Sobre el suelo Factory No va a estar Sobre el suelo Va a tener Como un sostén Sobre una superficie En el cual También Esta superficie Esta en el nuevo sector Que es el más reciente En Clock Tower Que es cuando hicieron Los cambios En Hangar En Office Que hicieron esos cambios Que metieron la nueva zona Clock Tower Es como esa superficie Que no No está sobre el suelo No está sobre la tierra Es las casas Y eso No está sobre una superficie En el cual Así estará Ahora Factory Porque si ven en pantalla Alrededor de Factory Como está ahora No hay nada Como blanco Como ustedes Están viendo en pantalla Y luego En cómo va a ser Si está Bien detalladamente De cómo Está La superficie Nueva Que va a tener El sector De Factory Así que Esos van a ser Los cambios Que van a ver En el mapa Bermuda La verdad Que seguramente Sea para bien Porque Por las razones Que le acabo de contar Van a meter En la nueva zona Porque en ese sector No iba tanta gente Como también Cuando metieron Clock Tower Bueno ya que estamos acá Cuando metieron Clock Tower Hicieron ese cambio Por el sector De Hangar Y todo eso Porque la gente No iba Hacia ese sector Entonces Hicieron el cambio Y ahora La verdad Que cuando me tiro Yo va Demasiada gente Entonces Eso si resultó Un buen cambio Y ahora Hacen este Y seguramente Resulte también Muy bueno Porque la gente De Free Fire Lo hace todo Para que Mejore El mapa Así que Seguramente Sea para bien Hay que ver Esto de Cuando va a ser Hay que seguir Informándonos Porque seguramente Saquen noticias O O Videos De como De como Va a estar El sector Muchas veces Se filtran Las cosas Muchas veces Moderadores Filtran videos O fotos De como va a ser Ya O sea Cuando estemos Pisando ese sector Así que Voy a estar Atento Atento a todo Porque Porque si se viene Una nueva actualización Seguramente Se venga Con algo más Con otras cosas más Así que Si es así Van a estar Adelantando todo Y van a estar Subiendo noticias De Sobre esta nueva Actualización Y también Lo que hay que ver Es cuando va a ser No se sabe bien O tal vez Meten solo estos cambios Y sale por sorpresa Algún día Porque muchas veces Ponen nueva arma Y al otro día La meten Sin que en la publicación Hayan puesto De que va a ser mañana Entonces Muchas veces Se vienen cosas Por sorpresa O muchas veces Lo anuncia Antes Free Fire Así que Vamos a esperar Y les aseguro Que en este canal Van a tener Todo Y no más Cuando salgan Las novedades Voy a tratar De subir Video al toque Para que Todos ustedes Ya estén Informados Y Ya palpiten Todos estos cambios Que se van a hacer En el mapa Bermuda Bueno Eso es todo Lo que les quería contar Más detalladamente De por qué Estos cambios En Bermuda Cosa que En el video De ayer Como había salido Ya Estas fotos De estos cambios No sabía bien El por qué Pero ahora Si tengo el por qué Y se lo acabo De contar A todos ustedes Para que sepan La razón En la cual Se va a venir Estos nuevos cambios En Bermuda Una nueva zona Bulseye Y cambios En Factory Bueno Vamos con las menciones Del video de hoy Que son para María Ocampo Joaquín Añasco El Calcetín Mauri Salina Erick Nicasio Oscar Gamer Matías Ríos Nano Freeman Luciano Melione Renga Gaming Megadroid Sebastián Gamer Santiago Biflaco Francisco Zavala Y Lighting Esas son las menciones Del video de hoy Si quieren que lo mencione En el próximo video O sea mañana Subo videos diarios Tienen que dejar Sus comentarios Así que comenten Si están Contentos Por estos Cambios Que se van a hacer En el mapa De Bermuda Y si quieren Que se venga ya Estos cambios En el mapa De Free Fire Comente que lo esté Leyendo a todos Y siempre les respondo A cada uno De ustedes Si les gustó El video Dejen un buen like Compartan el video Y suscríbanse Al canal Activen la campanita Porque seguramente Se vengan Más novedades Así que Tienen que estar Suscriptos Y con la campanita Activada Para que cuando Suba video Ahí nomás A todos ustedes Los van a notificar YouTube Y van a poder Ver el video Al instante E informarse De todo Así que Activen la campanita Mis redes sociales Se las estoy dejando En la descripción Twitter Instagram Y Facebook Están ahí En la descripción Ahí podemos estar Mucho más En contacto Y aparte Como les digo Siempre en cada video Me pueden mandar Sus consultas De Free Fire Y yo se las trato De solucionar O busco Cómo solucionárselo A los problemas Que tengan Con Free Fire Bueno También quería Avisarles sobre esto Para que manden Solicitud Para ingresar Al clan Que se llama Alexmania El eslogan Es clanmania Que era Un nombre En el cual Había ganado En la encuesta Que hice De cómo quieren Que se llame Pero No alcanzaba Tanto No se podía Tan largo El ID es 6099 61 92 En este momento Hay 33 De 35 Muchos me ponen Quiero jugar Con vos Me ponen Su ID Pero tengo La lista llena Así que Si se unen Al clan Vamos a poder Jugar partidas Así que Únanse Pueden Unirse Dos Pero si Mandan Más de Dos Voy a estar Eligiendo A los dos Mejores Así que Manden El ID 6099 61 92 Nombre Del clan Alexmania Así que Manden solicitud Para el clan Y ahí vamos A poder Estar jugando Partidas Con todos Ustedes Que el clan Lo hice Para los Suscriptores Bueno Como les dije Espero que les Haya gustado Esta noticia Que les acabo De contar De la razón En el cual Se hacen Los cambios En el mapa Bermuda Nada más Que decir Nos vemos En el próximo Vídeo Chao Chau 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 Chau